Por un minuto desaparecí, y en un ratito tú estabas ahí Yo vine para darle hasta abajo pa' mí, no pensaré en él, mucho menos en aquel Y yo sé que busco, pero te estoy buscando Me mire yo mirando, santo sálvame, que tú me tienes perreando Ven prueba, vuélveme, que yo te digo hasta cuándo Santo sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta, quédate, que yo te digo hasta cuándo, hasta cuándo, cuándo Tranquila, no me mide el tiempo, perrea y gozaste lo que tienes talento Si tú fueras una mentira, contigo yo miento Y si fuera cristiana, yo viviera en el templo Como hace, así como hace, tengo que robarte todas las bases Nena, así como suena, me gusta, reina como Selena Ahora, fincate, báilame con tu taco jarto Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Man, cómo lo canto, tú eres un encanto El pantalocito bajo la cintura levanto Ahora, fincate, báilame con tu taco jarto Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Man, cómo lo canto, tú eres un encanto Dominiquita y el pato a mí es la del encanto Santo sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta, quédate, 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 quédate Nos perdemos en la oscuridad Pa' que nadie nos vea No me he ido y me quiero quedar Dime lo que deseas Quise llamar que estaba por ahí Recordé lo que hicimos repetir Déjame ver que tus ojos me distrae Santo sálvame Que tú me tienes perreando Ven prueba, muérdeme Que yo te digo hasta cuándo Santo sálvame Que tú me tienes perreando Ven prueba, quédate Que yo te digo hasta cuándo 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 Cristina